Hola, bienvenidos a Uncomo. Soy Gina, vuestra profesora de Heels, y os voy a explicar tres pasos básicos de Heels. Empezamos con caminar. Para caminar, primero necesitamos una buena posición, apretar abdominal, o sea, no podemos estar aquí, tenemos que apretar abdominal, apretamos glúteo, las piernas tienen que estar estiradas, nunca dejar las rodillas sueltas, y a partir de aquí, la espalda la arqueamos, no tiene que ser muy exagerado, pero sí buscar esto, y de aquí buscaremos caminar. Empezaremos con bebel, bebel es la posición de buscar las rodillas hacia adentro y el pie juntado con el otro, tenemos que estirar los pies, siempre buscar estirar los pies, no hacemos esto, sino hacemos esto. Entonces, de aquí buscaríamos caminar hacia adelante con las rodillas juntas, o sea, caminar hacia adelante y siempre buscar una rodilla con la otra, que no pase esto. Entonces, cuando caminamos hacia adelante, da igual el ritmo que llevemos, tenemos que buscar que los pies y las rodillas vayan juntos. Otro tip, los pies no van rectos hacia adelante, los pies se abren un poco, como estar en tercera, como diríamos en ballet. Buscar siempre que los pies, tanto del delante como atrás, se abran un poco, y buscar este movimiento. Podemos hacerlo así, que es doble tiempo, a tiempo simple, que sería este, o a cuatro tiempos, que sería mucho más lento, un poco más difícil, pero si trabajamos el centro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y trabajando constantemente los ritmos y sobre todo el centro, porque si no, seguramente nos caigamos. El segundo paso, vamos a bajar el centro hacia abajo. Entonces, buscaremos una de las dos piernas, voy a hacer la izquierda, debes buscar, bajar y subir. Para aquí, aparte de tener el centro en el abdominal, cuando bajamos, no tiraremos el peso hacia adelante, porque lo que nos puede pasar es que, lo más probable es que caigamos. Entonces, cuando bajemos, intentar como tirar el culete un poco hacia atrás, para que así, aquí estás cómodo. Entonces, buscar la comodidad de bajar y subir. Igual, si lo hacemos con la otra pierna, lo enseño desde atrás, buscar, bajar, subir. No buscar aquí, sino buscar aquí. Y el tercer paso sería bajar, pero bajamos todo el cuerpo hacia abajo, así que tenemos que bajar rectos. Si bajamos, así, seguramente nos caigamos. Entonces, tenemos que buscar la misma posición de antes que hemos dicho, espaldas de atrás y cuando apretamos, bajar aquí. Para aquí, cerrar, subir. Manteniendo siempre la posición recta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado. Hay más vídeos de formación de heels de todo tipo en el canal. Podéis ir a mirarlo. Os dejaré mi Insta por aquí, jeanfg2, por si queréis acceder a cualquier cosa de baile que tengo por ahí. Y espero volver a veros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!